vamos a hacerlo así familia flaco fresa en la casa ando con mi hermanito la manta hoy tenemos par de cositas que queremos hablar con la gente que son unos los que siempre están apoyando también los que no nos apoyan vamos a hablar de nosotros vamos a hablar de discoteca vamos a hablar de youtube ando con con el hermanito mío la manta que está por ahí siempre el que no lo conoce está atrás porque aquí en new jersey nueva york todo el que está en el medio tiene que saber de él diga duro en lo de él en vídeo en su vaina so aquí toco mi hermanito la manta y vamos a darle tú sabes que esto esto no es una entrevista esto es un conversatorio un conversatorio exactamente gracias a ti por abrirme la puerta tú sabes que estamos aquí de verdad hay una pan para fuerte aquí tú sabes que tú yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir tú eres familia no es de boca uno nosotros desde la escuela los tiempos de antes lo que pasa que uno se pierde porque a veces la familia los trabajos y la vaina pero siempre lo he dicho y lo voy a decir tú eres familia tú sabes que el mismo cariño siempre va para ti tú sabes que gracias gracias es mutuo el amor gracias gracias y nada aquí estamos aquí estamos para ustedes vamos a empezar con 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 par de temas que la gente me han preguntado y me han dicho oye pero y qué es lo que está pasando con la discoteca qué es lo que está pasando con los dj qué es lo que está pasando con con el ambiente ahora mismito que no es lo mismo la vaina no está igual tú un ejemplo o sea se sabe que un ejemplo el que sabe el que está en el medio sabe que por ejemplo enero es un melento enero un melento ese es el peor mes para los dj para discotecas para todo el mundo para los promotores para todos para los que hacen vídeos para todo el mundo porque tú agarras y ahí está noviembre diciembre que tú sabes que son meses que son fuertes de regalos de vaina que están escriben que la navidad esos dos meses son para tu gata no y también tú sabes que es petolado para acá que hay nieve tú sabes que son también los meses de la nieve si el mundo se paniquea la gente le coge miedo a eso y el frío el frío enero yo siempre he dicho no sé si soy yo pero para mí enero siempre ha sido un melento y yo no un melento no el mes más frío un mes frío siempre así un mes frío entonces yo creo que por esa razón es que también la gente no sale mucho a discoteca para mí el invierno es enero y febrero sí esos son esos son los dos meses como que yo me evalúo que es lo que yo voy a hacer pelaje yo creo que el que el que el que en noviembre y en diciembre gastó todos los cuartos y di que para enero di que no que enero enero la vaina se pone lenta que si ok yo va a tener mentira si usted en enero no guardó su par de pesos lo gastó todo en discoteca lo gastó en vaina usted está feo pero ni pues el punto es que la discoteca era un momento tan lenta los promotores ahora mismo dicen que todo talento los dj videógrafos fotógrafos todo talento y yo creo que de mi parte no es solamente por enero pero o sea aparte de la de la pandemia tú sabes que eso fue otra cosa que jodió todo completamente jodió todo yo creo que la discoteca tan lenta es por la razón de que la gente como que está cogiendo un receso yo creo que para mí un receso porque cuando la pandemia estaba dura y abrieron la discoteca estaban reventada llena no cabía una gente entonces ahora que ya la vaina está 100% bien que todo está abierto todo ha bajado yo no sé si tú piensas igual yo le iba de ahí también como que tú sabes cuando cuando ellos cerraron por los par de meses como que todo el mundo está aburrido en la casa metido entonces cuando abrieron cuando abrieron todo el mundo boom explotó muy rápido vamos para afuera explotaron demasiado rápido ya se tienen que guardar yo creo que eso fue lo que pasó que a veces un ejemplo hay un 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 refragno hay un una frase que dice un ejemplo si tú a mí me da mangú lunes mangú martes mangú miércoles jueves bienes sábado y domingo yo me voy a aburrir va a llegar un día que yo voy a querer arroba que la otra vaina tiene eso yo creo que eso fue lo que pasó la gente estaba tan tan como con tanta ganas de salir que que ya cuando abrieron la fiebre fue tan grande fue tan grande fue tan grande que a ahora hasta el día de hoy la discoteca está lenta y también tú sabes que parte de la pandemia de esta de joder mucho los negocios claro lo micro en eso como que sí comienzan aquí que vamos a cerrar y vaina entonces los negocios como que es sí 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 se enfocan mucho entonces un supone si tú eres un promotor o algo tú como que te aguanta no quieres meter lo que lo que tú echas no claro no quiero yo meter par de dinero porque la vaina está lenta y yo sé que voy a perder va a perder no quiero que me cierren de nuevo y después perder todo el dinero también es un lío la pandemia que tiene no es un lío aparte de de la de la pandemia es como te dije hace un rato yo sé que la gente está aburrida y entonces aparte de que está aburrida estamos en enero para rellenar que enero el dj el videógrafo el que está en el medio que vive que vive sabe que enero un melento que no es solamente por la pandemia no es solamente entonces aquí en donde nosotros vivimos en el isabel el isabino y jelsea para la gente que no están viendo en el mundo entero en el mundo entero aquí en el isabino y jelsea tú sabes que aquí empezaron a cerrar a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana sí cuando usualmente jueves viernes y sábado se cierra a las 3 a las 3 entonces tú esos días cerrando a las 2 de la mañana la gente le perdió como el gusto le perdió el gusto yo que soy dj un ejemplo yo yo los sábados el mejor día casi en toda la discoteca los sábados un día que tú puede ir a cualquier discoteca y van hasta reventar y de cuando empezaron a cerrar a las 2 la vaina cambió no y que tú sabes que cuando yo voy a la discoteca es un vídeo la cosa se pone buena buena es de una y media para adelante ahí es que ya todo el mundo está entonces como que ya la una y media tú tienes como que bajar el swing y cosas para cerrar a las 2 la gente como que no se el gusto no es lo mismo exacto como que no es lo mismo y y y y y más nosotros lo hispanos que lo salga nosotros el pari empieza a las 7 y llegamos y llegamos a las 9 somos así entonces yo creo que esa fue una que esa es una de las razones que también la discoteca ha estado media lenta tú como videógrafo y fotógrafo y yo sé que tú estás en el medio igual que yo cómo te fue en diciembre en lo de dicoteo y eso el mejor me porque tú sabes que diciembre es un mes bueno para mí para mí para mí para mí el mejor mes en diciembre del año ahí es que la gente se pone generosa y te da de más claro para mí la vainita siempre 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 tú sabes que antes cuando yo comencé eso de la discoteca y baila eh cuando me pagaba papá en diciembre y baila yo lo gastaba todo pero ahora no con los tiempos ya yo comencé uno aprende uno aprende uno aprende uno aprende ahí es que yo comienzo a decir ok diciembre cuando se está acabando diciembre y ahí es que yo vengo como ok que tengo que comprar por el año nuevo con qué tengo que venir cuáles son los nuevos cambios baila porque este el tiempo ahora de como yo dije temprano enero febrero ya ya en marzo por ahí en mitad de marzo ya la vaina va subiendo ahí es que ya tú tienes que estar pendiente ejemplo mira el cumpleaños mío es en febrero yo solamente en febrero cojo la semana mía es el 26 yo me paso 21 22 23 24 25 26 yo siempre todos los años yo yo tengo esa semana entera llena reventar pero yo sé que como quiera hasta hasta febrero es un malento a mí un ejemplo a mí en diciembre me me fue bien pero no como no como me ha ido en otro diciembre en otro en otro diciembre yo tú sabes en diciembre que me busqué o sea que yo me busqué más de lo que yo me busqué en este y yo sé que porque lo que estamos hablando hace rato de lo de la pandemia de lo de la discoteca tan lenta los promotores hay discotecas que no quieren pagar ahí va ahí que ahora por la cosa de la pandemia uno se ve forzado a tener que jugar con el press es obligado a veces uno tiene yo siempre digo es mejor pica algo a no pica no es así y un ejemplo un día que tú si tú de casualidad un viernes no tiene nada y te aparece algo tú lo coge tú lo vamos a cogerlo porque es que uno no puede ser di que no hipócrita di que no porque esto es lo que yo cobro si tú sabes que tú un viernes no te apareció maná y te apareció una una vainita que te está diciendo oye esto es lo que estamos dando no es que tampoco tú que vas y que hacerlo prácticamente exacto exacto di que de gratis pero tú para no hacer nada es mejor hacer algo y también que tú sabes que eso le le da a conocer promotor aunque eso no vale que hay que promotor bueno y promotor malo tú le das a ellos tú sabes pa 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 y así ellos ven que el chamaquito tú sabes brega por lo menos por lo menos brega mira tú sabes que aquí aquí acabo de llegar con nosotros un 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 familiar un hermanito porque hay que hay que decirle hermanito familiar yo 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 le voy a buscar una silla le voy a buscar una silla vamos recoger vamos a coger un break de dos minuticos y vamos a buscar una silla al muchacho y metemos mano ahí ok familia como ustedes saben hace par de minuticos cogimos un break un break un break eso fue algo rapidito rapidito porque acaba de llegar un hermanito de de nosotros que también es dj hermanito dj que los remis le dicen su carita de que los el hombre que hay que dársela porque no hay gente que le gane ese hombre aparte de 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 dj abogado él es duro él es duro cuando yo estoy en son de paz en la discoteca los tigres me dicen vaca qué te pasa está borracho que no está peleando verdad verdad yo soy testigo de eso yo soy testigo de eso mira tú que acaba de de llegar ahora mismo para ti tú que yo sé que tú eres un dj que está tocando que está en el medio que está que un dj que está activo cómo está en la discoteca ahora como tú estás viendo eso la discoteca todas están bien la discoteca todas también lo que está mal son los dueños de discoteca lo que está mal son los dueños de discoteca a él le gusta el lío tuve sí 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 pero porque tú lo dices porque y yo me voy a estar sentada yo me voy a sentar aquí para estar tirándole paño tibio a la gente no dígale las cosas como son no claro 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 pero porque tú lo dices mira hay discotecas que tienen mucho manejo pero al fin y al cabo el engranaje de trabajo que tiene no van para ninguna parte porque tú puedes comprar una discoteca invertirle 500 mil dólares una discoteca si tú no le metes dinero en artista promoción usted no tiene nada claro porque al fin y al cabo cómo va a llegar la gente hay en cualquier discoteca que pueden poner a romeo si no le dan publicidad quién sabe que romeo está ahí no exacto eso es que es que es que ahora yo sea yo para mí pensar yo creo que la discoteca que no no promociona sus eventos su dj que que una fiesta grande un artista una cosa así ahora me siento tú sabes que todo es por el internet por el internet ayer a que iba ahí que el internet ha ayudado y a jodido al mismo tiempo claro pero claro porque ahora la discoteca hacen un flyer la suben a la página de ellos ya ya ellos pensan ya ese flyer va a correr solo no ajá exacto entonces como tú dijiste eso es eso es algo bien pero algo mal por la razón de que un ejemplo una discoteca que el que lo que lo sigan son mil gente y tú agarras y subes un flyer y de esas mil gente nada más lo vean 25 25 entiende no 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 invierten en promoción y lo malo que después le quieren echar la culpa en la artista era que te voy a explicar algo aquí hay discoteca que tienen hasta siete mil seguidores que lo siguen sí y cuando sube un flyer no le dan ni un muerto un like a ese flyer no 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 es así es así también puede ser que compraron los seguidores puede ser porque yo conozco un par de cuentas no yo conozco un par de cuentas sí loco que yo conozco un par de gente par de promotores y par de gente que son del medio que que me lo han dicho porque uno y tú sabes que uno es así con todo el mundo que me han dicho oh pero no yo tengo 50 mil gente que me siguen pero son son comprados son comprados esos 50 mil hay hay 42 mil que son comprados entiende no dile que vengan 500 eso para la discoteca y es que tú te das cuenta cuando tú subes una foto 30 likes con una gente abusada y un comentario y un comentario y a veces hasta ni un comentario comentario esto te da cuenta de una vez yo yo dejé de publicar flyer en mi instagram yo nada más lo publico en stories porque porque al fin y al cabo la gente lo que le gusta es el morbo si tú subes una foto una tipa lo que hace ahí está todo el mundo pendiente exacto subiste un flyer nadie le hace caso nosotros subimos flyer stories de integran y cuando tú chequeas la integración 700 personas 600 personas y todo el mundo y todo el mundo dándole para la derecha y mira y a mí un ejemplo a mí no sé si es solamente a mí que me pasa por a mí por ejemplo yo agarro y yo subo un flyer a mi historia y el flyer un ejemplo si lo ven que 300 que 500 que 77 800 gente pero espérate pero espérate yo agarro y subo una foto del hijo mío una foto de la mujer mía algo así o lo que sea y me llega 1500 porque la gente porque ahora tú sabes que la historia si tú no la ve entera eso no cuenta eso no cuenta para que un para que te cuente un vídeo tú tienes la gente tiene que ver la historia completa y lo que pasa que yo agarro y subo un flyer la gente lo ve y le da next y le da next al próximo porque no están con eso entonces no están en eso por eso es que hay veces cuando yo hago un proyecto yo yo creo que ahora yo estoy durando más en los cortes del proyecto que voy a subir para la historia o para el río porque yo digo mierda hay gente que si no le interesa en los primeros segundos le dan de una vez skip claro claro es que así como como te fue a ti en diciembre como tuvo el picoteo en diciembre yo no sé cómo le fueron a los demás a mí me fue bien te fue bien en diciembre te fue bien pero bien 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 de que tocaste en muchas discotecas o bien de que el en el en el cobro te fue bien a mí no me mochan porque yo te pregunto eso porque un ejemplo yo conozco par de dj que son amigos míos no no voy a mencionar el nombre de ellos ahora mismo que un ejemplo tú agarras y tú buscas un mes en el mes y tocan en 20 discotecas en un mes en 25 40 en 30 discotecas en un mes pero tiene que ver el precio ajá exactamente tiene que ver a eso que voy por eso que te pregunto bien de discoteca que tocaste muchas discotecas o bien de que tú de que te fue bien en lo en lo de en lo financiero no mira en lo financiero a mí me fue bien no toque mucho vamos a poner 12 15 puede ser hasta 9 si con eso yo estoy bien porque claro porque a mí hay que darme lo que yo pida exacto no diga que yo voy a tocar 30 150 son 16 años que tengo algo corte en la música es que lo que yo voy a estar raneando diga por 150 bueno hablando ahorita que que yo un ejemplo en en diciembre a mí me fue bien pero no me fue como en como en otros diciembre como esperaba ajá es ajá exacto porque yo antes en diciembre anteriores yo me buscaba mucho más ahora en este diciembre me busqué heavy porque no te voy a mentir pero no como en diciembre anteriores y entiende y acuérdate también que estamos pasando por un proceso de pandemia que sí que es un desastre global todavía yo espero que cuando hablan en la discoteca full 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 ya los niños no quieran abusar con los precios y la vaina que no quieran recuperar lo que han perdido a la mala a la mala a la mala yo conozco porque ya yo conozco parles parles de negocios y barbería y vainas que ya están que están que están al cielo en el cielo que tú dices mierda oye yo conozco yo conozco una discoteca que un blue 800 de alerio devuélvelo para atrás tú estás loco no es que cualquiera porque es que pero muchachos un ejemplo en el mundo que nosotros vivimos porque yo sé que es que nosotros somos pobres humildes exactamente pobre humilde porque uno no uno no es millonario uno no entonces 800 pesos para nosotros por una botella que no que no tenemos que madrugar que tenemos que madrugar que tenemos que matarnos son 800 son 800 yo tengo yo tengo una política en mí no una política en mí yo trabajando música dueño de discoteca que yo voy a trabajar se queda con un 10% de lo que yo me voy a ganar dame un cubetazo no voy a gastar más porque porque yo no voy a trabajar a ganarme 250 300 para dejarlo ahí mismo entonces no tiene sentido pero tú tú sabes que a veces aquí hablando a veces yo no creo que son los dueños de los discotecas yo creo que a veces los promotores son más malos pero claro que los mismos dueños de los discotecas pero claro porque un ejemplo un ejemplo tú te llama el dueño y el dueño agarra y te ofrece hasta 500 te llama el promotor y te quiere ofrecer de que 200 y el dueño le quita lo que y el dueño le quita lo mismo 500 me está entendiendo entonces a veces lo que lo que joden más la vaina son los promotores los promotores los promotores que ahora mismo vamos a decir con un promotor si existe porque uno no puede decir que no porque tú sabes ahora ahora es que es un es un poquito enredado porque un ejemplo los promotores de antes se trabajaba duro si antes este sabe que que hasta uno tenía que salir la elisabeth completa regando flyer tenía que salir papá cuando yo hago un evento son 400 500 postes que hay que tirarlo para la calle y gasolina y esto y lo otro entonces la gente dice te lo está ganando fácil yo sí pero tengo un mes cogiendo lucha para que ahora un promotor agarra y te compra 50 mil followers en una página y sube que promotor y si lo siguen 50 gente y te voy a decir algo que los promotores los dueños de discoteca están equivocados la promoción en integran facebook y eso te genera un 60 por ciento de calidad a tu evento el otro 40 por ciento es para la calle que tú tienes que ser de lucha pero claro claro es que es que así es que es que hay dueños de discoteca que hasta el día de hoy hasta el día de hoy no invierten un peso en su discoteca creen que con subir un fly a la instagram creen que con meter a dj chuleta dj a mí un ejemplo me voy a mencionar yo a dj flaco fresh la discoteca de que se va a reventar y no es así lo que no es así mira nosotros tenemos otros o sea nuestro seguidor en el sentido que un coro vamos para la discoteca que fulano batalla está bien eso está bien los dueños de discoteca creen que porque están llevando un dj ya ese dj le va a reventar la discoteca no está equivocado a mí me pasó una vez me llama un tigre o cuánto está cobrando son tanto y cuánta gente tú me va a traer yo y tú me estás pagando a mí por tocar o por traerte gente porque si hay que traerte gente yo rento una guagua de la escuela y empiezo a recoger claro uno uno se ríe pero verdad quien y mayor que tengo esta lengua 3d yo no me quedo callado a nadie tú estás loco entonces aquí hay muchos dueños de discoteca que están equivocados por eso yo lo que yo dije antes ellos no dan la promoción y después cuando se le cae la vaina a uno el culpable uno el malo porque como uno no va a mencionar nombres de dj uno el dj que la gente más conoce en el mundo entonces ya por eso uno tiene que reventar la discoteca la mala y mira así el mito como yo mencioné ahorita ahorita que hay discoteca que no invierten un peso en discoteca yo conozco discoteca que una noche le meten 5 mil dólares nada más papá promocionar una noche a promocionar los viernes sin artista y sin nada pero le invierten 5 mil dólares y 10 mil dólares que siempre tan bien que siempre tan llena porque que le va bien porque así invito como invierten sus 5 mil tú sabes que para atrás va a venir mucho más porque porque por ejemplo latin friday los viernes sí dueños discotecas va a meterle estos 5 mil dólares promoción y luego a frisar desde que suba los viernes vienen los 5 mil para atrás y todo lo que ellos quieren buscarse también muchos dueños discotecas no lo piensan así tengo un amigo que no voy a decir que él trabaja en promoción porque no trabaja en promoción lo de él es como más marketing él me jaló y me dice loco pero por qué tú un ejemplo no voy a mencionar el día porque ya la gente va a saber dónde por qué tú un ejemplo lunes eso fue un día así yo puse un día así a lo loco lunes por qué tú no hace un día y tú le dices al dueño que regale 10 botellas los lunes y yo me quedé así marín pero tú te estás volviendo loco yo en mi mente no pero espérate no exactamente él no me había aplicado bien y me dice por qué tú no hablas con el dueño le dice que regale 10 botellas yo le digo loco pero tú pero si me dan una mí si me dan una mí y es peleando como tú crees que van a regalar 10 botellas y me empezó a explicar y me dice mira te voy a dar un ejemplo ustedes no van a dar la 10 botellas ustedes van a ser como ustedes van a dar o sea si ustedes la van a dar pero tú agarras y pones que tú vas a dar 10 botellas pero para tú darle 10 botellas o sea van a ser en en total van a ser 10 botellas a cada mesa que te traiga 10 personas tú le vas a regalar una botella me está entendiendo espérate a cada mesa que tú que te traiga 10 personas tú le vas a regalar una botella ahí son 10 gente otra botella son 10 gente más ahí van 20 otra botella más son 10 botellas son 100 gente créeme que si tú haces eso no cobre entrada no cobre nada créeme que si tú haces eso por un tiempo que yo conozco dueños de dicoteca que lo hicieron hace años atrás si hacen eso la gente van a venir porque un ejemplo tú de esa 10 gente que tú le vas a dar 10 botella esa 10 gente te van a traer más gente esa 10 gente te van a traer más gente esa 10 gente te van a traer más gente 10 botellas son 700 dólares 800 dólares que te va a salir en un local store en que es que eso básicamente tú lo te invirtiendo en promoción moción y tú sabes que tú una una botella entre 10 gente eso se va a ir a eso se va a ir gracias espérate que para allá que te voy es el punto exactamente empieza con esa botella a servirte de ahí cuando llega loco se acabó para otra botella la botella se acabó son 10 un vaso por cada gente básicamente son 10 gente que tú le vas a regalar una botella son 10 botellas pero te tienen que traer 10 gente obligado 10 gente no es que tú vas a venir con con dos gente con dos gente no tienen que traerte 10 gente que la gente tú sabes que nosotros los hispanos cuando nos dicen que la vaina es gratis no metemos por eso que los hispanos siempre se mete en problemas ellos no leen la letra pequeña nada más leen que gratis entonces tú agarras 10 a 10 gente loco esa botella se le vaya a esa gente en una sola ronda y que tú crees que van a hacer van a pedirte otra y son 10 gente y van a pensar cuando ganando porque llevan una botella claro y cuando viene a ver agarras y te piden otra más agarras y te piden otra más esa 10 gente yo sé que te van a traer más gente yo le hice esa propuesta a un dueño de discoteca no muchachos como así de botella que se yo que tú estás viendo loco que esto y la vaina yo pero yo te acabo de explicar cómo va a funcionar si cómo va a funcionar la cosa no pero qué sé yo que lo hicimos lo hicimos una sola vez y fueron como fueron como 40 gente la primera vez la segunda vez ya no lo quiso hacer más porque lógico la vaina está empezando loco tú lo que te invirtiendo tú puedes buscar en el internet donde sea tú lógico me dicen yo no sé si es verdad lo más difícil comienzo el comienzo cualquier proyecto lo más difícil comienzo entonces si tuve que el primer día la vaina se puso picante y ya tú tienes metida y 40 50 gente tú regalaste 5 botellas tú lo que gastaste fueron 500 pesos piensa que esos 500 pesos tú lo está invirtiendo en promoción no piensa que tú estás que tú estás regalando 10 botellas porque que el problema que que ellos escuchan botella 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 entonces lo que yo le dije fue al dueño le dije entonces oye lo que vamos a hacer dame los los 700 800 para yo cogerlo para promoción y yo mismo voy a comprar la botella pero que lo mismo que le digo pero entonces y que lo que tú quieres hacer al final yo solté esa vaina solté el día y ya está haciendo lo que le da su gana es que lo di en un proyecto siempre loco el comienzo es difícil comienzo difícil y tú tienes que estar y tú tienes que estar firme siempre el comienzo es difícil entonces el problema que tenemos nosotros que yo me voy a incluir ahí el problema que tenemos nosotros es que nosotros agarramos y comenzamos un proyecto hoy que ya me ha pasado ya ya ahora ahora yo sé que no me va a pasar porque ya el tiempo que que uno que tiene invertido aquí y esta vaina pero 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 me ha pasado que yo me he metido en algo en algún proyecto algo y porque veo que no me está dando resultados en el comienzo yo lo dejo lo deja lo suelto que fue lo que nosotros hablamos antes de comenzar detrás de cámara que si nosotros no siguió hace años atrás ya tuvieron ya ahora mí en este momento en otro en otro nosotros le hemos roncado a la vida le hemos roncado a la vida y es que y eso porque a veces uno no tiene la disciplina que requiere y eso es lo que pasa con muchos dueños de muchas cosas a los dueños a nadie le gusta perder y más cuando se está invirtiendo pero por eso que tú tienes que tener un asesor a alguien que te diga mira tú vas a estar negativo pero en este tiempo tú vas a estar positivo mira no es que es que es que todo un proceso yo creo de mi parte con experiencia que yo sé que yo me metí en 500 mil cosas vainas que nada te va a llegar de un día para otro nada te va a llegar de un día para otro porque es que es imposible a menos a menos que tú te saques la loto por eso se llama persistencia persistencia exactamente pero uno nosotros el hipano más el hipano porque el hipano algo y vemos que no nos está dando resultados lo que le queremos dar banda así y porque no está moviendo esta vaina yo estoy perdiendo mi tiempo esto no esto no está esto no está pero no es así acabamos con lo de la discoteca mira yo siempre he dicho no haga lo que a ti no te gusta hacer en el sentido no trabaja lo que no te gusta trabajar no porque trabaja lo que te gusta trabajar hacer exacto porque aunque tú estés perdiendo te perdiendo dinero lo que sea como quieras tú le vas a seguir dando porque te está gustando lo que tú estás haciendo claro pero un ejemplo hay 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 personas que tienen que trabajar algo por necesidad claro claro aunque no le guste que no le guste nosotros mismos yo lo mismo yo 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 lo he hecho uno hacía mudanza y no sé de todo esa vaina por la necesidad no me mencione ese tema uno hacía mudanza no hacía de todo de todo eso antes entiende pero eso ya es por necesidad entonces si nosotros si esto si si esto es lo que nos gusta a nosotros lo de dj lo de videógrafo fotógrafo youtube que vamos que vamos para ese lado ahora porque no no nos enfocamos en eso en lo que nos gusta a nosotros porque yo sé que si uno se si si uno se enfoca en eso a uno le va a ir bien tú sabes lo que pasa también a mí me ha pasado que uno quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo a la misma vez sí sí muchas cosas que pasa quiero hacer esto quiero hacer esto y tú llegas en un momento que tú te desenfoca tú pierdes el norte de lo que tú de verdad tienes mira yo tengo un problema que el que me conoce sabe que tengo un problema grandísimo yo el tiempo no 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 jaja exactamente ese 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 uno y mira que hay que ahora ahora que estoy pensando yo creo que ese es más importante a tal que yo voy a decir pero ok vamos a dejarlo ahí el tiempo yo tengo un problema que un ejemplo si yo comenzamos esto hoy y yo de casualidad veo que un ejemplo ese micrófono se 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 apagó un momento se hace algo raro que se va ya yo no quiero ya yo no quiero este vídeo para nada aunque aunque alguna forma que se pueda arreglar que alguna forma de que de que de que de que no sé de meterle un audio abajo de un sonidito algo lo que sea yo no quiero este vídeo ya hay veces yo 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 quiero solter esta vaina ya y quiero empezar de nuevo entonces eso es tiempo que por eso que te dije que que es verdad el tiempo el tiempo entonces tú tienes que que grabar la cosa otra vez hacer la cosa otra vez nadie perfecto nadie perfecto nadie perfecto yo he visto gente en televisión en programas grandes en 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 premios que han cometido errores nadie es perfecto hay una palabra que se llama per 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 perfeccionalismo algo así yo hice un vídeo no sé si tú lo llegaste a ver que lo tengo en mi canal que habla de eso porque que yo te ese es un problema que yo tengo y y a ti no te ha pasado como que tú tienes un problema un supone que este micrófono no te cayendo no está encajando lo que sea o que tenga un audio y tú te pasa la noche entera buscando y hasta que tú no te y tú sabes que te tienes que levantar el otro día a las cuatro de la mañana y como quieras cuando él tiene un problemito un mínimo detalle de aquí igual que el bueno amanece metido en una computadora así así yo soy yo y comienzo a preguntar y va no yo tengo esto que esto esto me está pasando entonces eso en parte bueno por eso eso lo que eso a costa mucho exactamente eso perjudica a uno por el tiempo porque son cosas que se pueden arreglar vuelvo y repito nadie perfecto nadie perfecto la cosa así me mito como tú como tú cometes un error mañana tú puedes un profesional en dos años y cuando vienes a ver tú un profesional con experiencia de 10 años tú puedes tú puedes hacerlo otra vez sí porque el error eso es eso 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 es del ser humano porque nadie es perfecto nadie perfecto nadie perfecto que eso es un vídeo que yo voy a volver a subir a mi amigo tú trae pero le tengo que poner ponerle otro sazón porque que el vídeo yo lo subí a mi gusto ahora ahora vamos para el tema de youtube yo subí ese vídeo para mi youtube para para mi canal pero yo le metí un vídeo abajo y es como tú sabes tú 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 o sea el vídeo es un audio el vídeo es un audio y arriba lo que tiene son cortes como yo y van pensando entonces yo voy yo voy a volver a subir ese vídeo otra vez pero voy a tratar de ver lo que te digo el vídeo está hecho pero yo lo quiero volver a hacer yo lo quiero volver a hacer entiende y pero creo que con ese vídeo que voy a arrancar otra vez el canal de youtube pero lo voy a arrancar al 100% porque es para allá que yo voy la meta mía ahora mi mito es youtube youtube nosotros cuánto tiempo hace que nosotros estamos en esto de cuántos años hace que yo tengo un canal si el canal de lápiz x 17 el primer vídeo que yo subí en ese canal fue 2009 2010 en ese canal ya tú sabes y después que yo subía cosas de la escuela por ahí yo tengo en youtube pila de tiempo lo que pasa que uno se quita es el problema de nosotros la persistencia se pone y uno con todo el aparato para seguir pero uno se quita y se pone y se pone es ese problema cuánto cuánto hace que tú estás con tu canal 10 años 10 años en el 2010 lo abrí yo en el 2010 yo tengo el canal mío desde el nombre mío del dj flaco fresh yo tengo con ese canal yo creo que por ahí mismo como 10 años cuando yo cuando yo empecé con ese con ese canal a subir mezclas ya subir cosas yo tengo una mezcla de omega que esa mezcla tiene y eso es orgánico eso no dije que porque yo que sabía yo dije que promoción de pagar promoción divana todo eso eso era en otro tiempo yo tengo una mezcla de omega que te voy a dar un número exacto a los 124 mil views eso hace ocho años que si tú le has metido y tengo más mezclas que tienen miles de views igual si yo yo te apuesto que si nosotros tú tú yo hubiésemos seguido en youtube desde esos tiempos uno no puede decir así porque uno no sabe cuándo si no mani en este en este caso yo 100% seguro que nosotros hubiésemos sido un alofoque vamos a hablar de algo habíamos tenido mejores sí mejor porque cuando uno hacía eso en esos tiempos uno tenía gente que de verdad apoyaban porque los mismos vídeos que yo subí en la página de la escuela de la escuela mani yo hacía biblos sin antes de la palabra hablase que era biblos uno hablando de la cámara y uno jugando jugando domino en la escuela para que tú veas estoy hablando de pila de tiempo ahora uno trata de eso y dice nada le está copiando el final pero no ven que uno tiene una trayectoria atrás tiene tiempo atrás haciendo eso por esa razón es que yo creo que a veces uno no puede ser tan perfecto a veces uno quiere arreglar la vaina demasiado a veces uno tiene que dejar eso porque es que así un mito como te van a salir algo bien puede ser que algo un error uno va a cometer errores y quizás uno va a cometer errores en el vídeo que está el error es el que te da a conocer es así es el que te da a conocer eso es lo que te digo eso es lo que te digo puede ser que tú una church una vaina un día tú agarra y comete un error una vaina y cuando viene a ver si el vídeo que me plota claro yo me recuerdo que yo con el vicio de la cámara que compré y vaina yo le hice un vídeo al carro de él sí porque le puso bolsa de aire de los motivadores de aire yo me acuerdo de ese vídeo y yo subí ese vídeo para youtube y hasta el día de hoy como quieres el vídeo que genera más más visita y más y más todavía es el vídeo que en el canal mío que tiene yo creo que el vídeo tiene como 40 mil views pero eso eso fue subir un vídeo de un minuto de un minuto un vídeo de un minuto yo estoy sorprendido que a veces que el vídeo que tú piensas que que no que no va a ser nada es el vídeo es el que te explota es el que te explota entonces y por eso que viene la consistencia y está ready cuando pase eso claro porque si tú agarras y tú un ejemplo y tú tienes 10 vídeos y uno de esos 10 vídeos explotó pero después de que uno de esos vídeos explotó tú no haces maná una semana entonces en que tú estás el canal no va para ninguna el canal no va para ningún lado y tú sabes que ahora lo de youtube eso está complicado eso está súper complicado la gente tan fácil como la gente piensa para para mí yo no quiero explotar ningún vídeo yo no quiero explotar yo quiero subir suave mantenete exactamente sí mantenete cuando tú explote la presión que viene después de eso de tú hacer un vídeo como ese tiene razón superar te va te va a acabar mucha gente piensa que hacer youtube o eso prende una cámara y ya sí 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 la gente nosotros tenemos tiempo y quedó loco cómo planear esto eso es planeando qué vamos a hacer esto eso es tiempo y después cuando tú grabas después editar después que esto ve cómo tú vas a distribuir el vídeo no es tan fácil como la gente ve un ejemplo ahora nosotros agarramos tú agarras y subes este vídeo de un ejemplo una hora un ejemplo y la gente dice mira esto este vídeo una hora por ello lo que no saben la edición el audio que ahora hay que a esos vídeos hay que hay que los colores la edición lo corte lo corte que ahorita hicimos un cambio una pausa que esto la gente no ve eso y eso son cosas que se toma tiempo porque se tiene por eso cuando yo veo que yo entro un canal de youtube yo aprecio ese vídeo claro yo siempre cuando yo veo un vídeo yo lo termino de ver apreciar diciéndole como gracias por hacer porque no es fácil fácilmente fácilmente hace un vídeo normal de de 10 minutos te dura ocho horas producir la producción de la producción vídeo completo claro verdad después después tú subir y que venga alguien dice que no que ese vídeo no si no y espérate que hay otra cosa que la gente no sabe la gente ok vamos a decir que el que que el que sí que el que sabe que un ejemplo sí que hay que editar lo que hay que meterle colores pero la gente no sabe la luz la luz la cámara la cámara que el tiempo el equipo que tiene que mover no eso es un proceso y para ver y para ver para los canales que están que están monetizados para ver si el vídeo hace algo para tú poder recuperar el tiempo porque no todos los vídeos no es que tú subes un vídeo y ya por ese vídeo te van a dar un montón de dinero eso no funciona así que la gente piensa que tú subes un vídeo en youtube y que no yo quiero llegar a los mil suscriptores y ya y ya voy a ser rico en youtube eso no es así mi gente mira que hay que meterle duro que hago o sea ahora que estamos ya hablando de lo de youtube y todo eso hay un concepto que la gente lo lo entiende mal de lo que youtube y eso hay vídeo un ejemplo tú agarras y subo un vídeo de cuatro minutos y te coge un millón de views y yo subo 10 vídeos de 20 minutos y me cogen 50 mil views la gente cree que porque el tuyo coge un millón de views tú vas a cobrar más que yo eso no es así eso no es así la gente no sabe que un vídeo de tres minutos son par de cosas un ejemplo un vídeo de tres minutos esto para que quiere empezar su youtube para que ustedes vean estamos dándole clases un poquito a la gente que quieran empezar su canal de youtube y su par de cositas nosotros que básicamente éste sabe tú sabes que nosotros no pasamos el día entero estudiando tú agarras un vídeo de cuatro minutos coge un millón de vídeos yo agarras un vídeo de 20 minutos cogió el mismo millón de vídeos no no voy a poner si menos cogió 100 mil vídeos créeme que el vídeo mío va a cobrar más que el tuyo claro tiene más tiempo tiene más tiempo y no es tanto el tiempo el engagement el engagement si tú mantienes una gente viendo un vídeo por 20 minutos youtube va a decir espérate que la gente se está quedando por algo lo están viendo ese vídeo por algo lo están viendo la gente va a decir espérate a los los chamaquitos subieron un vídeo de 20 minutos pero tiene 100.000 vídeos de gente que se quedaron viendo lo completo viendo lo completo que no le dieron ni que skipes brincar nada ahí es que el algoritmo de youtube comienza comienza a promover todo tu vídeo todo tu vídeo todo y empiezan a ponerle más atención a tu canal a tu canal tú subes algo déjame ver qué fue lo que claro los vídeos tuyos suben más como que como que como que suben más más gente lo ve y y otra cosa que la gente no sabe un ejemplo un vídeo de cuatro minutos tú no le puedes poner anuncio ni nada de eso tú agarras y subes un vídeo de cuatro minutos a menos que sea un ejemplo en el comienzo que que ya es que soy youtube cuánto cuánto no si tú le vas a poner en un vídeo de cuatro no que ya un ejemplo si tú si si es una canción una acosación de lo que sea no te deja no te deja no te deja tiene que hacer un vídeo de mínimo ocho minutos si no me equivoco ocho o diez minutos y tú agarras un vídeo de ocho de ocho o diez minutos y tú le pones anuncio créeme que tú aparte desde desde los views y aparte de los anuncios y los y los acciones y google y todo eso tú vas a cobrar par de pesos para el peso para el peso es que esas son cosas que la gente no entienden que dicen no pero que el vídeo mío si yo que tiene esto que los otros que cien mil views que eso no eso no funciona así ahora que tú estás hablando de eso para que la gente tenga una idea tiempo atrás yo me recuerdo cuando youtube porque ahora que youtube está así ahora difícil ahora difícil yo me recuerdo antes cuando youtube no estaba tan tan apretado que este ellos tú subí un vídeo y no no importaba que tú tenías los los mil suscriptores ni la hora watch tú lo podías monetizar vídeo si tú eres el original exactamente yo me recuerdo que yo subí un vídeo de una entrevista del nene la amenaza que le hicieron donde dj durán mi amigo durán sí sí no que lo hicieron ahí yo lo subí a mi canal de youtube el vídeo cogió como cinco mil y pico de view hasta ahora tiene y youtube sólo me dio como 23 centavos que para que piensen claro que no es centavos centavos porque no es que porque ya mi vídeo tiene par de views y que ya eso y que no eso no es así que por un view te van a dar un centavo como la gente mensaje eso no es así eso no funciona eso no funciona eso no funciona antes antes tú trabajo tú y lo voy a poner así tú hacer tu canal tú mantener un canal era mucho más fácil youtube la la regla el tiempo todo lo que han cambiado ahora no es igual que antes antes era mucho más fácil antes se ganaba mucho más mucho más que lo que se gana ahora lo bueno de youtube después que tú subes un vídeo te va a generar dinero para el resto de tu vida a no eso sí sabes que eso 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 es lo que lo que mucha gente no no sabe que un ejemplo de youtube si tú subes un vídeo eso va a generar eso va a generar viola evidente cuando tú empiezas tu canal de youtube al cien por ciento que va a ver tu canal en que el que el cuál 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 va a ser el enfoque que la gente va a decir un ejemplo me voy a suscribir este canal porque aquí yo voy a aprender un ejemplo hace juzga un ejemplo yo hablando 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 así hablando yo cuando siempre los canales van a pasar por diferentes en fase fase sí etapas sí ajá primero yo iba a ser miniserie documental como sabes ya entonces tú sabes para que conozcan la gente pero después yo dije eso es muy difícil al público que yo lo quiero tú sabes va a ser sobre el canal el canal se va a ser envasado más como tú sabes open hablando hablando cositórica un poco como esto como esto un conversatorio que con el tiempo que se va a hablar un conversatorio informativo le va a dar le va le 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 va a meter los blogs los blogs exacto yo como te dijo ahorita hace rato tú que estás viajando mucho para mucho estado y no sé si no que yo estaba llevando vaina por ahí anyways tú que estás viajando mucho a mucho estado porque tú en los blogs créeme que esa vaina deja manín si no no como y no es tanto que deje porque que a veces uno no puede decir que uno no dice que no se puede enfocar nada más en el dinero porque lo que uno lo hace uno lo quiere que le vaya bien no quiere llegar pero esa vaina de blogs sí eso es otro flow ya estoy estoy llegando a eso tengo par de vídeos hechos ya hechos que lo tengo ahí voy a ver ya cuando lo subo mañana voy a grabar otro blog ya y lo voy a tener ahí y voy a tener así como como estamos haciendo ahora más conversa tú sabes sí entonces entonces el canal va a ser un ejemplo un pocas un conversatorio hablando de temas de cosas que están pasando los blogs y parles cositas más parles cositas más parles cositas más que la etapa no claro estaba porque que uno uno cuando viene a ver tú empiezas en una cosa y puede ser que no te gusta yo sé que te va a quedar en youtube al 100% pero uno cambia uno cambia uno cambia tú entonces va va a seguir con lo de la mezcla si yo voy a seguir y yo voy a seguir haciendo mezcla pero como nosotros vamos vamos a hacer la mezcla diferente ahora no te preocupes explica explica como nosotros vamos a arreglar el estudio aquí sí sí con la mezcladora y todo nosotros vamos a hacer la mezcla en vídeo y audio vídeo y audio y se le va a meter un concierto bacano tú sabes no no se puede porque una de las cosas que la que la mezcla mía no tienen tanto peso porque acuérdate que como yo hago la mezcla en el programa la computadora sí ahí yo no puedo hablar no exacto si lo hacemos en vivo en audio y vídeo no tú y tú ganar con yo 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 él me iba a ser un poquito enredado porque yo yo la cosa que me gustan a mí son demasiadas y te voy a explicar a estralopar como como que dice esa palabra es extrapolar como que te voy a explicar bien todo yo un ejemplo mira yo voy a empezar con el canal mío que es de iamfresh en el canal de iamfresh que esa es la marca que ya por ahí casi mente viene la marca de ropa bueno ya está ya tenemos gorra y tenemos bueno esa promoción eso no va incluido aquí pero entonces en ese canal de iamfresh en ese canal de iamfresh yo me voy a enfocar más en lo que va a hacer edición de vídeo la marca la marca como se elabora un vídeo como edición de vídeo edición de fotos edición de fotos la vaina para el porque tú sabes que tengo el estudio ahí al lado que es de foto que no sé si te lo había enseñado sí ahora sí ahora ahora haciendo los vídeos yo con la vaina de fotos ahí que voy a hacer el show que viene hecho ya por ahí empezamos en febrero 18 va a ser el show de se vaya más fresquísimo algo diferente no va a ser algo de que lo mismo que como tú estás como tú empezaste que esto se puede venir a darle cuerda a la gente vamos para allá pero no no de que están en llenos pero vamos a ir para allá vamos a ir para allá yo yo a veces me compro unos unos pleitos porque el punto está lo voy a explicar algo los tigres no se metan conmigo porque cuando yo estoy tocando en una discoteca yo agarro ese micrófono y si tengo que hacer paso una vergüenza te la hago pasar yo no cojo esa hay muchos tigres que me ven con fulano no se metan que fulano te hace paso una vergüenza tú puedes andar que tú le dices la vaina en la cara a la gente tú puedes andar con la mujer tuya yo te vi anoche con fulanita que lo que ah no pues entonces tú eres tú eres tecachi entonces entonces tú eres tecachi hay diferente no no hay diferente entonces oye lo que pasa yo no lo vi pero yo me tengo que desquitar la que me hizo fue ah ok ya yo me eliminó del pleito y se lo dejo a la mujer para que lo mate ah bueno entonces volviendo a lo de a lo del canal entonces el canal de iamfresh dame para no para no no ponerte tiquete más porque yo tengo yo todo lo mío últimamente lo estoy escribiendo si lo estoy escribiendo ok mira el canal de iamfresh mira lo tengo todo escrito yo voy a tener atención mucha atención como decía la vaina ya yo voy a tener tres canales de youtube y la gente va a decir coño flaco pero tú vas a poner la gente loca con tres canales como así que los tres canales de la vaina yo voy a tener dos yo voy a tener tres canales el dj flaco fresh la gente sabe que dj flaco fresh lógico en el hecho de fresquísimo yo voy a trabajar con el nombre de dj flaco fresh pero en el canal de dj flaco fresh ahí lo que vamos a subir son un ejemplo yo voy a enseñar estudio que toque lo otro voy a subir mezcla que es solo lo lógico voy a empezar a hacer entrevistas a artistas por ejemplo el 11 que tenemos una no no tenemos no voy a decir que que tenemos viene una artista para no vamos a robar esos cuartos ese día vamos a empezar a hacer hacer entrevistas en la misma discoteca en la misma discoteca al artista algo de cinco o diez minutos algo rápido algo rápido vengo con vengo con eso eso va a estar en el canal ese canal va a ser más para la música para la música ese canal va a estar más enfocado en música como noticia de música y vainas y después me paso para el canal de nestor abad el canal de nestor abad el canal de nestor abad en ese canal es que yo me voy a enfocar en los blogs en tu cosa personal en mi cosa personal en las cosas que me gustan a mí vengo con la vaina de los blogs vengo con mi vaina yo en mi jet ski voy a subir vídeo en mi jet ski voy a subir vídeo que citamos un día en un bote voy a subir vídeo con una chelcha voy a subir una vaina de que que de que a mí me gusta esto de que se yo que ese va a ser enfocado en lo mío personal yo como nestor abad yo yo como hombre yo como familia porque ese es el tipo de vida si yo ahí voy a enseñar entonces él yo sé que en el en el canal que yo voy a yo voy a trabajar más va a ser en el de ayam fresh porque en ese canal es que yo me voy a enfocar aquí en lo del estudio en lo de el podcast el show que vamos a tener un show que tú también tú sabes que tú eres de la familia aquí vamos a tener el show aquí ya tengo par de artistas que me han dicho que sí artista que son internacionales que me han dicho que sí tengo par de promotores que están por ahí que también son grandes que me han dicho que sí hay par de dueños de discoteca que hay unos cuantos que me han dicho que sí otros de que no eso que me han dicho que que no ya tú sabes que subimos de precio cuando me llamen no no para que sepan no y no tanto eso que después que la vaina esté picante ellos me van a llamar ellos me van a llamar entonces por esa por esa razón es que yo voy a tener los tres canales no de ayam fresh va a ser más enfocado en esto el de nestor abad va a ser mío lo personal los blogs y esa vaina y el de dj flaco fresh va a ser la vaina de música y tú sabes que tres canales no es mucho para los que saben que la como se mueve y tú no es mucho y es mejor tener diferente canal para porque si tú pones todo en un canal le hace daño al mismo canal al mismo canal la gente va a decir pero ven acá pero yo me suscribí para este tigre que veo que sube el vídeo de que sé yo qué y hoy estoy viendo un vídeo de él es un jet ski dando vuelta una vaina por esa razón yo decidí yo lo quería subir tú en el canal mío dj flaco fresh yo dije no espérate ya tengo la vaina de la marca la ropa que ya se han tirado par de cositas yo dije no espérate vamos a hacerlo así porque así yo puedo diversar un poquito más el contenido y limpiar un poquito más o que aquí tengo una gente que le gusta esto y tengo una gente a mí mira esa foto de atrás no sé si se va a ver la cámara esa foto que está ahí atrás eso es lo que me gusta a mí dj vaina de cámara y vaina de computadora las tres cosas que me gustan a mí al cien por ciento hablando de todo menos de nada sí quién se va a llevar la altita de sevilla el de 11 quién se la va a llevar yo creo que tú a mí me dieron la luz y que tú sabes que ella dice que la mujer del pueblo dice bueno pues ya tú sabes como dicen por ahí es porque yo me veo ese romo no es sentimiento antes de antes de irnos a tus redes sociales y antes de espérate que me falta yo voy yo voy a tener dos canales de youtube uno el mío por la música dj que los rismis y voy a tener otro canal porque yo tengo una compañía de lavar camiones entonces tú sabes publicidad no claro 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 que así hay que tengo una idea ya para que tú veas tengo no sé acá hablamos hablamos sí sí que te estoy diciendo no se puede dar mucha luz porque que no mentira como como que no te son de uno pero eso lo hablamos eso lo vamos afuera si hay gente que eso lo vamos afuera eso se queda en secreto nosotros no hemos matado demasiado no claro mis redes sociales integran facebook no mi integran es su caritas de que lo su carita con zeta su caritas con zeta su como como el conflé su caritas de que lo lo más dulce a los tigres en la discoteca lo que son dj cuando me van a llamar de que por el micrófono dj que los ritmes no no que los ritmes que los ritmes ya sí pero 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 mi facebook sound clown youtube dj que los ritmes en un spotify por ahí nunca lo uso tampoco hay que darle uso a eso porque eso deja y tú sabes que yo el mío voy a dar el mío uno solo no voy a dar dos porque el personal no lo empezaba al 100% pero voy a dar el de dj flaco fresh con k dj flaco fresh con k dj flaco f como dice ahí mire f-r-e-s-h dj flaco fresh y entonces el otro ese ya ese sería más el de la compañía porque ahí ya hay seguro y toda la vaina gracias a dios gracias a dios ese es i am fresh estudios i am fresh como dice aquí la gente que me están viendo i am fresh estudios me siguen por ahí me pueden buscar por todos lados que yo estoy regado por todos lados la manta en la discreción del vídeo van a estar los links si el no abajo claro 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 sí y el mío yo siempre tengo uno la manta l-a-m-3-a ok atención atención tú que no está bien oye no la manta el de mocero no 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 la manta el de mocero oye todos los nombres con la manta están cogidos el que hace los vídeos obligado tuve que ponerle 3a pero chequea otra vez chequea la manta no merite y ahí va también la si no si no le da like al vídeo no lo comparte te voy a salir a buscar y te voy a dar una salsa donde quiera que tenga ya tú sabes así que familia gracias gracias por ver este vídeo que yo sé que un poquito largo pero aquí estamos para ustedes ha sido un placer dj flaco fresando con su carita de riquelo y mi hermanito la manta otra otra la próxima la próxima